Lo mejor de la temporada 2 de Fortnite han sido los poderes elementales, y en esta partida vas a ver cómo ganamos con los 4 poderes juntos. Además, vas a ver un código que junto con el enlace que te dejo en la descripción, vas a poder ganar un cofre y conseguir 1000 pavos. Te dejo con la partida donde vas a poder ver cómo funcionan todos los poderes. Yo no tengo eso. ¿Ah, sí? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo tengo yo eso puesto aquí? ¿Por qué me ha salido eso? Oye, ¿la has hecho tú y me ha salido para hacerlo yo? ¿Por qué, eh? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Qué brujería ha sido esa? ¿Qué brujería ha sido esa? No me eches, por favor. ¿Cómo? Vale, necesito más poderes, bro. Necesito... Yo qué sé, vamos aquí. Ah, me sale dónde están los poderes de la tierra. También marcados. No sé por qué solo me salen los de la tierra, la verdad. Brujería, brujería, ¿eh? ¿Y cómo puedo jugar eso? Pues cuando empiecen las partidas privadas, pues únicamente participando en las partidas privadas. O sea, vais a ver que haré un directo donde ponga Liga Ardiente. Tenéis que estar pendiente de los directos, porque el directo se llamará Liga Ardiente. Habrá una imagen en el canal que sepáis que son partidas de la Liga Ardiente y serán 10 partidas cada semana. 5 un día en un directo y 5 en otro directo. Y con eso, pues quien vaya ganando, va ganando puntos. Si no estáis, pues en la siguiente, no todo el mundo va a ganar partidas. O sea, a lo mejor que un día que estés, ganas las 5 partidas, ya no te gana nadie. Este es el de agua. Este es el que siempre salía, tío. Claro, este es el que siempre salía. Este era el fácil de conseguir. Es copiar un gesto cuando te acercas a un jugador, ¿en serio? No, por ejemplo, le ha hecho el gesto y no me sale. ¡Timo! ¡Timo! Vale, el único que no he probado es el del viento. Vamos al Olimpo con esta gente. Ahí tenéis un arma azul, ¿eh? Venid por aquí. Chicos. ¡Izan! ¡Izan! Se lo pierde. Vale, me llevo esto. ¡Vente, Juan! ¿Ya no están las salas? Sí, yo creo que sí, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea. Es que acabo de entrar. No puedo deciros mucho de qué hay y qué no hay, porque la verdad es la segunda partida que me hago y la primera hemos muerto. Entonces, no os puedo ayudar mucho con lo que hay y lo que he dejado a ver. Porque no estoy puesto. He estado muy pendiente a crear la página web para que esté todo listo para empezar las partidas y todo. Y no tengo ni idea de nada. Llévatela, llévatela. Tengo la otra. Yo no la quiero. Si la quieres llevar tú... Voy a llevar esto en vez del otro. ¡Ah, pues los poderes sí salen también! ¡Eh! ¡Tengo el poder del aire! ¡Sí! ¡Mira cómo vuelo! Os han matado, Álvaro. Voy para ti. Es la nueva moto, mami. ¡Mira cómo vuelo! ¡Mira cómo vuelo! Vale, tengo el de la tierra también. Vale, voy a resucitar... ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡No me ha dado bodyblock, tío! ¡Están arriba! ¡Está blanco! Voy, Juan. ¡Voy, Juan! ¡Ayúdame a resucitar, porfa! Vale, buena. Toma, curate con el del agua, si no tienes. Curaos abajo en el río. Hay otro de... Ah, no, este es de agua. Me lo llevo. Esos tenían el de fuego también, ¿no? ¿What? ¿Solo porque no tengo el equipado? No, ¿no? No, lo tenía en ese momento puesto. El medallón está dentro, ¿eh, chicos? Cogedlo. Yo tengo el de fuego. Pues sí, porfa. Ah, me pensaba que estaba muerto. Pensaba que estaba muerto, chicos. ¡Ayúdame! 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 ¡Ah, qué guapo está lo de la patada! ¡Qué onda, puta! ¡Qué guapo está lo de la patada! ¡Me quedan todos! ¡Ayúdame! ¡Hala, os lo regalo! Yo no lo quiero. Está muy guapo, tío, esto de... ¡Quedadlo, quedadlo! Quédatelo tú, Juan. Llévatelo, llévatelo tú. Confiamos en ti. Acercaos, acercados. Si tiene... Calvarito tiene eso. Vale, vamos a... A ver. Está muy... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te ha dado permiso? Bueno, eh... Bueno, eh... Lo que estaba diciendo... Eh... Está muy guapo. Está muy guapo, tío. ¡Ayúdame! 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 Está muy guapo, bro. No voy a jugar con otra cosa que no sea esto. Hace combo de tres patadas. O sea, perdón. Hace combo de... Lanza uno, dos, tres, cuatro. Y luego el que aleja. Botón derecho. Que usa la patada. Que está... Que te cagas de guapo, tío. El del agua, que sigue siendo igual. El de la tierra, que tiene tres piedrazas increíbles. Aparte, abre el muro. Y el de viento. Que tiene... Que te conviertes en una moto. Y el salto. Que esto es la esche. Esto en verdad... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No los veo. No me hace la habilidad. Me cago en los putos. No. Me cago en los putos. Dame un segundo. No, no, no. Eh, hora de curarnos, gente. Uh, no. Hora de curarnos un poquito. A ver, alguna cura por ahí. Está muy rota la habilidad, tío. Yo, de verdad, no hay arma mejor que esto ahora mismo. Necesito un fusil, que me lo he dejado por algún lado. A ver. Eh, no, tengo, tengo todos, tengo todos, chicos. Lo que me falta es vida. Vida y escudo. Eh, lo demás ya lo tengo todos, chicos. Necesito vida. Si alguien tiene vida o lo que sea, perfecto. Eh, vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Ahora cuando consigamos escudo... Perfecto. Vamos a la isla. Vamos a la isla. Vamos a la isla. Vamos a la isla. ¡Está guapísimo! Me encanta, ¿eh? Ojito, me encanta. Me encanta. O sea, no tengo ni armas. No tengo ni armas. Es la hostia esto, tío. Mira, te estoy diciendo, che, relájate, boludo. Qué guapo, tío. Vale, escudo, perfecto. Vale, curaros con los botiquines y mientras yo pongo el escudo, chicos. Poneros cerca. Curaos con los botiquines y mientras. Pues... No hay más. Mirad a ver si encontramos botiquines para el resto, porfa. A ver si encontramos cura para ellos. Si no le das, si no le das, no es porque corras, ¿eh? Yo me pensaba que se iba a activar corriendo, simplemente. Pero no. Allá hay un cofre, ¿eh? Eh, chicos, voy a comprobar una cosa. Eh, y es que voy a comprobar si tiene daño de caída, ¿eh? Que imagino que no. Que va a tener daño de caída. Qué rotura está esto, chaval. Mira como vuelo, uh. Un coche. Ah, vale, soy vosotros. Ay, casi. Ay. ¿Y ese doble salto? No sé qué me estáis marcando, gente. Voy. Bueno, yo ya tengo toda la arma. Yo ya tengo todas las armas. Vamos para arriba a la montaña, chicos. Madre mía, cómo trepa la montaña, chaval. Cómo trepa la montaña, loco. ¿Eh? ¿Quién ha disparado? ¿Eh? ¿Eh? Si veis a alguien, marcarlo, porfa. Se murió de un infarto. Vale, de todas formas, la zona la tenemos aquí. ¿Eh? ¿Disparos? Los veo, los veo, los veo, los veo, los veo, los veo. ¿Eh? Ah, me han tumbado. Chicos. Queda uno, ¿eh? Eh. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Qué guapo está la idea? ¿Qué guapo está, por favor? ¿Qué guapo está jugar así? ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Viva Fortnite!